¿Qué consecuencias hay si pierdo la virginidad ante el matrimonio? Seguramente hay consecuencias, no te puedo decir qué consecuencias reales. Puede que las consecuencias las sufran tus hijos o ustedes mismos como pareja, ¿no? Porque básicamente estás desobedeciendo a Dios en un principio. Hoy hablar de virginidad es como, ¿estás a Dios? O sea, ¿no estuviste con tu novia? ¿Qué te pasa? ¿Eres loco? ¿Eres bruto? Hoy en día se habla de eso, pero la Biblia habla de eso. Y si me preguntas si vas a tener consecuencias, las vas a tener. O sea, toda esa obediencia tiene consecuencias. ¿Vas a encontrar el amor de Dios? Sí. ¿Vas a encontrar la restauración de Dios? Sí. Pero va a haber alguna consecuencia, consecuencias en que pronto en tu matrimonio diga, ¿pero por qué ahora estamos viviendo la infidelidad? ¿Pero por qué ahora están pasando esas cosas? Seguramente es porque algo atrás en el noviazgo, como haber perdido la virginidad, haber desobedecido a Dios, te está causando esas consecuencias. Y no es que Dios te quiera castigar, es tu propio pecado el que te lleva a una consecuencia.